Muy bien, amigues, ya estamos de regreso. Como es, Jasna Pino ya está lista ella para hacer una pulsera para la mamá. Tenemos que apurarnos porque estamos haciendo muchas cosas lindas para nuestra mamá. ¿Cómo estás, Jasna? Muy bien, gracias. Poquito nos queda, ¿cierto? Algo como una semana y media para que llegue el día de la mamá. Y yo buscando, buscando por ahí que podemos hacer algo especial, como siempre, buscando esas cosas que dejan algo especial en el corazón. Y por eso hoy día vamos a hacer una pulsera, pero no cualquier pulsera. Va a ser una pulsera diferente, una pulsera con algo de poesía, con algo de historia. Ahí la están viendo ustedes. Ahí la estamos viendo. La idea es que la base sea en el tono que ustedes quieran, pero la gracia que tiene son los colgantes. Otras veces hemos hecho otras pulseras, pero según el color de cada perlita, es el significado que tiene esta pulsera especial. Pero hoy día la vamos a hacer diferente y según el chiche o el colgante, como ustedes le quieran decir, va a tener cada uno su significado. Por supuesto, el tono azul y el tono verde también, para mí por lo menos, tiene un significado especial, que el azul para entregar tranquilidad y el verde salud. Pero ustedes pueden también ir combinando los colores que ustedes quieran. A lo mejor a su mamá le gusta el rosado o le gusta el lila. También lo pueden realizar, pueden buscar por internet a lo mejor qué significa ese color. Y ustedes, junto con la poesía que le van a entregar a su mamá, también pueden poner qué significa ese color especial. ¿Lista de materiales? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ocupar? Si quieres hacer esta pulsera para mamá, necesitas los siguientes materiales. Elástico de silicona, cristal chino botón, valier, dos colgantes de corazón, un colgante de estrella, un colgante de cartera o zapato de taco, un colgante niño o niña, argollas de unión y, por último, casquete de flor. Muy bien, ahí está la lista de nuestros materiales que vamos a usar con nuestra pulsera. ¿Ya es la mano a la obra? Vamos a trabajar entonces. ¿Cuál es la base? Hoy día vamos a trabajar solo con elástico. Por si lo quiere utilizar algún niño o lo quiere hacer algún niño, sea más fácil. De repente el poner broches, el poner tapa nudo, se nos hace un poco complicado. Así que solo con elástico de silicona. Vamos a mostrar entonces cómo vamos a comenzar a trabajar. Todos los chiches, ustedes les van a poner un valier. Que es este tubito, pequeñito que se ve ahí. El tubo que viene con una argollita. Ahí lo están viendo. Cualquier tubito que viene con una argollita o formita que viene con una argolla por la que ustedes puedan pasar algún cordón o algún hilo y tenga para colgar, es valier. A cada uno de los chiches que ustedes vieron ahí en la lista de materiales, le van a poner una argollita y lo van a colgar desde un valier. ¿Con qué van a comenzar? Van a comenzar con la niña o el niño, que va a ser el final de la pulsera. ¿Por qué vamos a comenzar por el final? Porque el valier tiene la perforación un poquito más grande y al hacer el nudo lo podemos esconder un poquitito ahí hacia adentro. Ocupen el valier que tengan. Van a ir separando cada uno de los chiches con tres perlitas. Y a la del centro, ustedes le van a poner a cada ladito un casquete. ¿Para qué nos sirve el casquete? Para reducir perforaciones, por ejemplo, si esta perlita tuviese la perforación más grande de lo que la tiene, ustedes pueden poner el casquete y eso reduce la perforación y podemos utilizar vástagos o el elástico sin que se nos introduzca alguna otra perlita que sea más pequeña que la perforación. Si la perforación es pequeña, el casquete nos sirve simplemente para embellecer o adornar la perla y para eso la queremos hoy día. En la del centro, entonces, vamos a separar con tres. Una, dos, tres. Y a la del centro le vamos a poner los casquetes. Vamos a continuar. Tenemos la niña. Vamos a continuar con un corazón. Fíjense también que es importante que todas las figuritas queden con la carita hacia arriba. Hay figuras porque ustedes pueden ocupar la que quieran. Hay algunas que tienen doble cara. Para los dos lados lo mismo, así que no hay problema. Pero estas, por ejemplo, que pueden elegir la que ustedes quieran. Yo elegí estos corazones y estrellitas de colores dependiendo si es niña o niño. Pero ustedes pueden utilizar las más económicas que son las que vienen por paquetito. Y me da la impresión que esas vienen como por ambos lados. Vamos a empezar a separar. ¿Cómo van a poner el casquete? Ahí me quiero detener. Como el casquete es esta flor. Por aquí tenemos la flor. Las tienen que poner hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que la parte como más de forma la van a poner hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir la perlita. Y el otro lo ponemos encontrado. El otro casquetito encontradito. Para que quede la florcita hacia afuera y nos cubra la perla. ¿Se fijan? Y después ponemos la tercera y vamos a ir continuando con los chiches. Yo ya lo tenía avanzado. Acá lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Esta es de niño. Recién habíamos puesto una niña. Entonces tenemos el varoncito o la niña, como ustedes quieran. Tres perlitas, el corazón, una estrella, la cartera, que puede ser cartera, zapato de taco, puede ser esta cartera esmaltada o cartera de metal de un solo tono, también puede ser. Y terminamos con un corazón rojito con harto amor. Y después que tengamos lista toda esta parte, ustedes van a hacer la extensión. La extensión, por supuesto, va a depender de la persona que lo vaya a usar. Vamos a desarmar el nudo para continuar. Ahí, para que no se los corriera. Por ejemplo, yo tenía dos, cuatro, seis, siete. Pero para mi mano van a ser nueve. Por supuesto, eso va a depender de la mano de la mamá. Vamos a poner las otras perlitas. Ahí ponemos el casquete. Una perla, que como les decía recién, esta es matizada azul con verde, pero ustedes pueden utilizar el color que quieran y la perla que quieran. Yo usé cristal chino, pero lo importante es que ustedes ocupen lo que tienen en la casa. A veces tenemos de hartos colores, la podemos hacer matizada también, porque lo más importante no es el tono de la perla de base, sino los chiches. Vamos a poner una última perlita, entonces, para ya cerrar. Y la gracia del elástico de silicona es que es fácil, ¿cierto?, de amarrar. Hagan varios nudos, sí, eso es importante. Para que no se corra, varios nuditos. Ahí tenemos, vamos a poner de nuevo esta parte. Y ya la vamos a terminar. Cuando ponemos todas las perlitas, ocho, nueve, diez, las que ustedes quieran, en la parte de extensión, lo vamos a amarrar. Vamos a correr las perlitas, hacia más o menos el lugar que ustedes tengan con el elástico. Yo siempre ocupo un poquito más de elástico, le hago un nudito acá al principio para que no se me salgan las perlas, porque de repente al tomar, se van hacia abajo y se salen las perlitas, así que con un nudito ustedes simplemente se evitan ese problema. Y comenzamos bien apretadito. Si ustedes tiran, el hilo se contrae. Cuando ustedes tiren, hacen el nudo estiradito, esa es la idea. Que sea estiradito, hacen el nudo, y después cuando ustedes sueltan, el hilo se expande. Bien, entonces eso nos ayuda a que quede más apretado todavía. Unos dos o tres nuditos. Y cortamos el excedente que nos quedó del elástico. Y ustedes lo tratan de perder ahí, en la perforación del balier o del separador que ustedes quieran poner. ¿Se fijan? Ahí está terminada. Yo me la voy a poner, para que ustedes la vean. Y mientras, por supuesto, vamos a ir a ese poema especial, especial para el Día de la Mamá, y con el significado de estas perlitas o de estos colgantes que ustedes están viendo en la pantalla. Se ve muy bonita. Se ve hermosa, realmente muy linda. Primero vamos a ir a la lista de materiales. Vamos a la lista de materiales. Se te ve muy linda la pulsera. Para que las amigas también vean cómo luce esa pulsera. Si quieres hacer esta pulsera para mamá, necesitas los siguientes materiales. Elástico de silicona. Cristal chino botón. Balier. Dos colgantes de corazón. Un colgante de estrella. Un colgante de cartera o zapato de taco. Un colgante niño o niña. Argollas de unión. Y por último, casquete de flor. Ahí está la lista de materiales, ¿no? Que en realidad son cosas muy pequeñas. Bueno, todos los materiales ustedes los pueden encontrar en Casa Puccini, ¿no? Y ahí, por supuesto, están todos estos chiches que le colocamos a la pulsera. Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y nosotros vamos a una pausa comercial porque luego regresamos con Jenny y la dejamos con este hermoso poema. Poema, pulsera para ti mamá. Para ti mamá, que amas de verdad. Que eres mujer, trabajadora y mamá. Que eres ternura, caridez y esperanza. Para ti mamá, todo mi amor, en este día especial, tu hijo.